Tenemos que matar a todos los pobres Yoshivertos aquí. Vamos a aplastar esto. Yoshiverto. Hola amados y madas, espero que se encuentren de lo mejor y que estén preparados para una nueva y emocionante aventura aquí en el preciosísimo Mario Multiverse. A pedido popular vamos a estar jugando nuevamente este fangame preparándonos un poco para Super Mario Maker 2. Sé que les gustó mucho el tema de Kirby la última vez, así que creo que sería bueno comenzar probando algún nivel con el tema de Kirby. Las aventuras de Kirby, vamos a probar este. Parece que es un nivel infernal, solo 3%, 2% de completado. Vamos a comenzar con uno complicado. De frente, sin anestesia, vamos a comenzar con esta locura. Somos Kirby Sin otra vez, la estamos pasando bien aquí. Muy bien, muy bien. Hasta ahora nada muy complejo. A ver qué me regalan por aquí, algún regalito. Nada, puras vidas. El problema de estos niveles es que Kirby Sin, como les dije en el video anterior, no crece, no hay hongales para Kirby Sin. Un golpe y estamos fuera. Muy bien, este nos está diciendo que si encontramos todas las monedas rojas, o mejor dicho, las estrellas rojas, podemos jugar un nivel secreto. Me gustaría probar ese nivel secreto. Waddle Dee. De verdad que sí, a ver. Oh, me empujan. Ya. Muy bien. Unos vientos huracanados por aquí. No quieren dejar a Kirby tranquilo. Tranquilo, Kirby Sin, te fuiste al demonio. Vamos a intentar llegar al otro lado sin que el viento nos empuje. No se puede. No se puede. Imposible. Vamos a bajar por aquí entonces. A descubrir hermosuras por acá. O parece que el viento aparece en momentos random. No sabes cuándo va a aparecer. Primera estrellita roja aquí. Interesante. Muy bien, vamos a entrar a nuestro Tuvauri. Vamos a entrar a nuestro Tuvauri que nos saca de aquí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No te mueras. Ya está. Excelente. Uy, uy, uy. Ah, no, es un malo. Pensé que era un poder por un momento. Ah, me trolearon. Me trolearon. Pensé que era un poder para Kirby Sin. El poder de la ruedita que es hermoso. ¿Qué pasó? Es que es un Pou. Es un Pou, ¿no? Vamos a bajar. Apúrate, apúrate. Puedes entrar por acá. Interesante, interesante, interesante. ¿Y ahora qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un Chain Chomp, ¿no? Es un Chain Chomp ese volador sin. Así que no lo puedo matar. El problema es que no sé a qué enemigos puedo matar y a qué enemigos no. Ese es un problema grave, ¿eh? Hasta ahora todo bien. He encontrado dos de las tres estrellitas rojas. Un checkpoint. Por aquí, por favor, regalas a tu amigo Kirby Sin. Muchísimas gracias, Nivelsito. Muchísimas gracias. Hasta ahora no está tan infernal como yo creía. Creo que lo podemos conseguir. Vamos a entrar al Tuvauri. Excelente trabajo. Kirby Sin, muy bien. Parece que simplemente tendré que entrar al otro Tuvauri para no morirme. Ajá. Estamos en los subterráneos ahora. ¿Y está subiendo la pantalla? Está subiendo, ¿no? Ajá, efectivamente. Pero muy lentamente sube, ¿eh? No. Debería subir un poquito más rápido, tal vez. Solo un poquito, ¿eh? Vamos a agarrar todas las estrellitas que podamos de repente. Y por ahí encontramos la estrellita roja. ¿Quién sabe? Uy, otro checkpoint seal por acá. Excelente. No está para nada infernal, ¿eh? De verdad que esperaba algo un poco más complicado. 2% de gente nada más. Esto es fácil. Kirby Sin puede con más. Por aquí hay alguna locura. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es eso? ¿De dónde sale ese fuego? Ah, ya. Del techito. O sea, si acá subes alocado, estás fuera. Tienes que subir, pero tranquilito. Tranquilito. Relajado. Porque si no, te vas al demonio aquí, ¿eh? Muy bien. Cuidado, Kirby Sin. Cuidado, Kirby Sin. Una vida. Solo me queda una vida. Estoy preocupado. Asustado. No lo voy a negar. Ustedes saben que yo no escondo mis sentimientos. Si estoy asustado, se los voy a decir, muchachones. Y ahorita estoy asustado. Estoy asustado de perder todo el progreso. Porque hemos llegado lejos aquí con Kirby Sin. Y creo, presiento, ¿saben qué? Que la última estrella roja está ahí a la izquierda. Protegida por ese Guadeldee Hammer Brosil. En este cuadradito. Ajá. Aquí está hermosura. Un estrellauri. Para Kirby Sin. Vamos a ver. Si la aprovechamos, Kirby Sin. Si te apuras, sería bueno. Mata al otro Hammer Brosil. Por favor, ya está. Bueno, al menos pude matar a un Hammer Brosil. ¿Y qué me vas a decir tú, pequeñín? ¿Puedes escucharme? Por favor, escúchame. No consigas las estrellas rojas, dice. ¿Qué demonios? Era un demonio ese pequeñín. Ahí está, la última. La última. Sí. Excelente. Las conseguimos. Tengo todas las estrellas rojas. Y acá hay una especie de caballerito. Que parece que es otro Hammer Bros. El problema es que no sé si lo puedo chancar o no. Tengo miedo. No sé si chancarlo. ¿Ustedes qué dicen? Lo chancamos. Mejor nos vamos por arriba, ¿no? A la segura. A la segurísima. Pero nos persigue. Está fuera de control ese pequeñín. Relájate un poco, por favor. Por favor. Me mató. Pensé que no me agarraba. Game over. No puede ser. Pero esto no se queda así. Lo volvemos a intentar. Muy bien. Ya estamos en esta parte de locura nuevamente. Cuidado. Cuidado, Kirby. Tengo dos Hammer Bros tirándome sus boomerangs. Ya está. Excelente. Y ahora la otra estrella roja está a la derecha. Está aquí. La otra me maté. Ya está. Se murió. Y ahora esto. Por favor. Ya. Ahora sí, Kirby. Es tu momento de brillar, hermano. Literalmente de brillar. De asesinar a ese desgraciado. Uy, una vida, Uri. Qué bonito. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Eso me pone demasiado feliz. Ya tengo mi estrella roja. ¿Por qué eres así, jueguito? Por favor, dame mi estrella Uri. Excelente. Vamos a agarrarla lo más lejos posible. Por favor, no me hagas esto. Estrella Uri. Estrella. Estrella Uri. ¡Estrella Uri! Yo creo que voy a tener que abandonar la estrellita roja. La vamos a tener que abandonar porque no hay forma de que yo la consiga sin la estrella Uri. Y ahora estoy en verdaderos apuros. Por favor, una Vidal. Ajá. Aquí hay una Vidal, Uri. Excelente. Vamos a esperar a que dispare sus tres balitas. Una, dos y tres. Ya está. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me va a matar. Me va a matar. ¿Qué hago? ¿Cómo lo esquivo? ¡No! Gravísimo problema el que tenemos con este pequeñín. ¿Ya? Ya estoy acá. Estoy sano y salvo, parece. Si subieras un poco más rápido, pantallita, me harías un gran favor, ¿eh? Porque está loquísimo ese pequeñín. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para la izquierda o para la derecha? Ya que se quede atracado. Que se lo coma la pantalla ese pequeñín. Quédate ahí, quédate ahí, ya está. Ahí está la salida, ahí está la salida. ¡Vamos! ¡Vámonos ya! Por favor, por favor, dime que lo pasé. Esto continúa. Esto continúa. Dame vidas, aunque sea, jueguito. Dame vidas, jueguito, por favor. Vidauris, Vidauris. Por favor. Dame vidas, jueguito, por favor. Última chance. No me quiso regalar Vidauris el jueguito. A menos que aquí hayan Vidauris, no hay nada. De repente ahí, en la última, una Vidauris, una Vidauris. La necesito, la requiero, la requiero. Por favor, por favor, jueguito, no me mates. Por favor, qué horrible. Cómo me la colocan, ya está. ¡Oh, Vidauris! Ya, ahora sí. Ahora sí, Kirubisín. Ahora sí, hermanito. Con calma, muy bien. Parece que aquí está el nivel secreto. Voy a poder entrar ya que he recolectado. ¡Pero tengo las tres! O sea, tienes que llegar no solo con las tres, sino que con una sola vida. No me gustó. No me gustó esa troleada magistral del jueguito. Al menos gané. Al menos lo completamos. ¡Uh! Complicadillo, ¿eh? Comenzamos con una aventura realmente complicada, pero lo hemos logrado. Ander Mario se llama esto. Interesante. Interesante. Vamos a ver. Creativo, dicen por ahí. Será inspirado en Undertale de repente. Vamos a darle una probada. Una probadía Ander Mario. Muy bien. A ver, a ver. ¿Qué es esto? Somos Mario 1. Ahora parece que vamos a probar distintas temáticas del juego. Un hongal, por fin. Extrañaba a los hongales. Extrañaba poder sobrevivir después de un golpe, ¿eh? De verdad que jugar con Kirby es muy complicado por eso. Muy bien. Nada que temer con Marrito. Bueno, un poquito que temer. Pero nada muy grave. Al menos tenemos nuestro Checkpoint Seal. De repente aquí arriba hay algo, así que podemos usar al Bullet Billciano para subir. Por favor, Bullet Bill. No, ya, me voy. Me voy. No quiero, no quiero esa cosa de arriba. No la quiero más. Vamos a continuar siendo Pequeñauris. Muy bien. Ah, nos vamos al demonio. Corre, dice. Vamos a correr. Vamos a hacerle caso. Vamos a hacerle caso. Muy bien. Excelente trabajo. Una Vidauri. Magistral trabajo, Marriano. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Se viene un nuevo reto. Ahí dice que no salte. Muy bien. Vamos a hacerle caso cuando lleguemos a esa parte. Por aquí. No hay que saltar. Solo hay que correr. Excelente. Ahora sí saltamos. ¿Ya está? ¿Eso fue todo? No. Hermoso. Hermoso, pero muy cortito. Muy cortito. 10 segundos, dice esto. Vamos a ver. Supuestamente dura solo 10 segundos. De Blastic de Argentina. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Vamos a ver si lo completamos en el tiempo indicado. ¿Me morí? Ah, interesante. Vamos a correr, Marrito. Muy bien. Vamos a hacerlo perfecto, Marrito. Sin saltos en vano. Y ya está. Con un segundo sobrante. Muy bien. Wow, hay gente que lo hace en 6 segundos. Muy bien. Este es un nivel de Super Mario World. Ya se pone un poquito más complicado. Este es Heart Mario Map 1, se llama. Muy bien. Ajá. Miren esta belleza. Hay oro por doquier con Marrito. Oro por todos lados. Hay que recolectar monedauris. Cuidado, Marrito. Ajá, ajá. Un Yoshiberto que parece que vamos a tener que asesinar rápidamente. Interesante, interesante. Me gusta. Ajá, qué bonito. Tenemos que matar a todos los pobres Yoshiberto aquí. Vamos a aplastar esto. Yoshiberto. Está bonito, está bonito. Está divertido el nivel, como debe ser. Y si mal no recuerdo, creo que Yoshiberto se puede parar en estas espinas. Primero me voy a parar en estas espinudas. No puede, Yoshiberto. No puede. Pensé que podía. Creo que en Super Mario World puede. Vamos a hacerlo otra vez. Pero esta vez Yoshiberto vamos a tomar vuelo, hermano. Vamos a tomar vuelo. Ahora sí. Llegamos bien. Un Yoshiberto ahí en el tope. Tenemos que esperarlo al Yoshiberto. Vamos a esperarlo. A ver. Mientras esquivamos a todos estos desgraciados. Se fueron todos al demonio. El Chain Chomp se volvió loco. Pero tranquilos. Tranquilos, que Marrito tiene todo bajo control. ¿Ya está? ¿Completado o Checkpoint? ¿Completado o Checkpoint? Completado, ¿no? Completado. Bonito, bonito. Me gustó. Buena mecánica del nivel. Asesinar a los Yoshis. Hasta ahora no he encontrado un nivel. Así creo que en Mario Maker tampoco me ha tocado. Pero me parece una gran idea. Tal vez creemos algo así en Mario Maker 2. O sea, me ha gustado bastante. A ver este otro que se llama Bowser Challenge. Dice que es fácil. Pero parece que está muy bien hecho. Así que vamos a probarlo. Vamos a probar estos niveles bien hechecitos. También son bonitos. Bienvenidos a mi nivel. Tu objetivo es salir de cada cuarto haciendo algo basado en la salida. Críptico. Tiene sus cositas raras aquí. Vamos a probarlo. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Aquí claramente tengo que golpear las paredes. Muy bien. Ajá. Hemos escapado del primer cuarto. Cuidado, Marrito. No te vayas a morir, hermano. Ajá, ajá, ajá. Ajá. No, perdí mi traje saurio. Uy, uy, uy. En mapa chesil. Eso sí lo quiero y lo quiero ya. Qué bonito, qué bonito. Vamos a seguir avanzando. Marrito. A ver, a ver. Aquí tenemos que agarrar esto. Muy bien. Parece que tenemos que continuar con nuestra navecita de Bowser. Excelente. Nada complejo. Podemos seguir avanzando. ¿Qué me hace regalar acá? Oh, y otro. No me gusta el Mario Raro, ¿eh? La batalla del siglo. Mario Raro contra Bowser con bigotes. Y la princesa Peach con alas en su espalda. Eso está bueno. Eso está bueno. Pero Mario Raro pudo más. Mario Raro fue más. Y lo completamos. Bonito el nivel. Bonito. Vamos a probar este que dice que es difícil. Solo 15% de win rate, muchachos. Dice que dar volteretas es la llave. Vamos a hacerle caso al gran Kemo, que es el que creó este nivel. Vamos a ver. Primero agarramos a Yoshivertos. Y nos quedamos atracados. Excelente. Primero tenemos que sacrificar a nuestro amigo Yoshivertos. Y ahora supongo que habrá que dar la vueltita. Ajá. Muy bien. Interesante, interesante, interesante. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Marrito. ¿Y ahora qué? Marrito. Creo que perdí. Ah, no. Está bien, está bien. Tenemos que dar la voltereta. Aquí. Ah, no te mueras. Me morí. Ah. Esa espinita está ahí para trolearte, ¿eh? A ver, parece que... Ah. Ay, ¿otra vez? Ya, por fin. Marrito. Checkpoint. Sil. Es para el marrito. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ajá. Interesante. Interesante. Tenemos que rebotar en este pequeñauri. ¿Pero ahí qué? ¿Cómo agarro el poo? Ajá. Ya, creo que esa es, muchachos. O sea, creo que esa es. Va a estar complicado. Con un poquito de suerte lo vamos a lograr. A ver, espérate, marrito. ¿Ya está? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo lo agarro? Espérense, no hay que desesperar. Vamos a pararnos en la puntita. Por favor, marrito. Marrito, hermano. Ya está. Ya. Ya. Dios mío, complicadío, ¿eh? Y aquí parece que tenemos que rebotar simplemente. Me imagino que si doy la voltereta será más fácil o no. A ver, tenemos que esperar al espinudo, creo yo, ¿eh? A ver, espinudil. Dame una mano, hermano. Dame una mano, hermanito. Pero ¿por qué eres así, espinudil? A ver, espinudillo. Dame una alegría. Vamos a intentarlo otra vez. Ya está. Me morí. Me... ¿Ya lo pasé? ¿Ya lo pasé? Tenía para pasarlo facilísimo. Y ahora metí toda la pata. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Creo que me voy a tener que suicidar. Ya está, lo completamos. ¡Excelente! ¡Magistral! Un poco extraño, pero creativo el nivel. Y bueno, amados y más, creo que lo voy a dejar por aquí. Ya saben, si quieren que Mario Multiverse continúe, no se olviden de dejar un hermoso pulgar arriba, sus comentarios en el video. Vamos a mandar rápidamente los tres saludos del video. El primer saludo va para el gran Oscar Amador Hernández Mejía. Te mando un abrazote, hermano. El segundo saludo va para Ángel Caído, que dice que le encantan los gameplays. Y el último saludo va para Paul08, que quiere que juegue Sonic Team Racing. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Los quiero mucho, les he pasado genial. Y nos estamos viendo. ¡Hasta la próxima, chicos!